Nos visita el 27 de mayo, Bautista Parada, que es de salto, él es bailarín en el Teatro Argentino de La Plata, es primera figura y nos va a venir a dictar un seminario de danza clásica. Danza clásica con Bautista Parada entonces, día 27 que cae, viernes, sábado, sábado 27, ¿dónde y a qué hora? Mirá, es abierto a todo público, niños, jóvenes y adultos, con y sin experiencia previa, así que hay distintos horarios, yo ahora te voy a pasar para que se comuniquen conmigo. Va a ser en la sociedad francesa, en las instalaciones allá, y bueno, los invitamos, los esperamos a todos, el que quiera participar, es una gran oportunidad. ¿Tenga experiencia o no en el baile de danza clásica? Tenga experiencia o no, el que quiera ir a aprender o el que se quiera perfeccionar, digamos, que quiera tomar la clase. Perfecto, entonces, ¿con quién se tienen que escribir? ¿Cómo tienen que ser los interesados para anotarse y poder participar del seminario? Bueno, se pueden comunicar conmigo, que yo soy la que toma las inscripciones, al teléfono 15 40 58 41, o si no, a mi Facebook personal, que es Mayra Ramos, Escuela de Danza. Perfecto, así que abierto a todo público, sin límite de edades, o hay algún límite para los más chiquitos o los mayores? En realidad, bueno, a partir de 4 años en adelante va a estar destinado el seminario, y sin límites de edad. Bueno, ¿qué duración va a tener aproximadamente todo el seminario? O sea, ¿cómo va a ser el diagrama del día? Mirá, como se divide por niveles y por edades, y como es con y sin experiencia previa, vamos a estar desde la mañana en la sociedad francesa hasta las 8 de la noche. Las clases van a tener una duración de una hora para los más chiquitos y una hora y media para los adultos o los jóvenes. Para los mayores, para los más grandes, claro. Y van a ir diagramando sobre la marcha del día los horarios para cada grupo determinado. Bueno, ya tenemos organizado, por eso cuando se comuniquen conmigo yo les paso toda la información y les digo exactamente qué horario les tocaría, digamos, según el nivel. Perfecto. Bueno, a ver si te quedó algo más anotadito por ahí en el machete para hacernos acordar. Bueno, no los esperamos, Bautista está muy ansioso por venir, y bueno, muchas gracias. Te iba a preguntar el costo, si tenía, qué costo tenía este seminario. Bueno, de los 4 años hasta los 6 años tiene un costo de 300 pesos. Y después de 7 años en adelante, 400. Perfecto. Gracias, María.